Se declara formalmente instalada la Comisión de Protección Civil del XX Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Lo que sí es importante dar a conocer el día de hoy es el alto interés de este ayuntamiento de que juntos, ciudadanía y gobierno, podamos estar cada día más preparados para enfrentar futuras competencias. De esta manera es importante resaltar la participación de todos los partidos políticos representados en el camino de Tijuana que se hacen presentes en esta comisión. El gobierno de la ciudad entonces contará por primera vez con una Comisión de Protección Civil, cuya tarea inmediata será abrir los canales de comunicación con los distintos organismos de la sociedad para la elaboración conjunta de políticas públicas que se reviertan en una mejor seguridad para todos. Que algunas de las primeras tareas de esta comisión serán, inciso A, solicitar a la Dirección de Protección Civil un informe de las asignaturas pendientes que esta administración ha heredado. Me refiero en concreto a la situación que guardan los deslaves y movimientos de tierra de fraccionamiento Monterrey, las emanaciones de gases del antiguo basurero ubicado en la colonia Nueva Aurora, las condiciones que guardan diversos inmuebles públicos, entre otras. Inciso B, la importancia de reglamentar que previo a la autorización de todo nuevo asentamiento humano o edificación, la Dirección de Protección Civil tenga facultades para expedir una factibilidad técnica, sin la cual dichas obras no puedan realizarse. Inciso C, vigilar por el estricto cumplimiento del reglamento de protección civil del municipio de Tijuana e inciso D, que durante el ejercicio de la presente administración se doten a la Dirección de Protección Civil y a otros organismos como el Cuerpo de los Medos, de mayores recursos económicos que le permitan realizar un eficaz desempeño en sus tareas de prevención. El presidente municipal, Carlos Bustamante El Chondo, dentro de su programa de acciones inmediatas, planteó la inmediata instauración del Consejo Municipal de Protección Civil. El viernes 14 de enero se instaló este Consejo Municipal de Protección Civil que se prevé en la reglamentación y tiene una reglamentación legal para tales efectos.